No me dejes por muerto que yo tengo un jet en el aeropuerto Aropuerto, el que me tiene dormido despierto Despierto, el que me hacía en el desierto Y yo siempre te digo la verdad hasta cuando te miento Todavía si tú te amas te fueron con el viento Y yo soy tío de puta, todo el mundo me vio en noticentro Y me cogieron con un agropecito Y yo te quedo en tu cara y en tu silueta Y yo te pierdo me mato, baby, tú te pares Y aquí he rido en el primer impacto, intocable ¡Gracias por ver el video!